En algunas jornadas de cielos relativamente claros, podrás observar a simple vista un punto del tamaño de un lucero desplazarse de noroeste a sudeste o de sudoeste a noreste. Se trata de la Estación Espacial Internacional. La actual Estación Espacial Internacional, más conocida como ISS por sus siglas en inglés, no es la primera, ni la única estación espacial que orbita nuestro planeta. Desde la década del 70, siete estaciones rusas Salyut, la también rusa Mir y la estadounidense Skylab, la antecedieron. La China Tiangong-1, en órbita desde 2011, comparte el espacio con ella. ISS nació originalmente como el programa espacial Freedom, desarrollado por Estados Unidos en 1984. Fue el presidente estadounidense Ronald Reagan, quien en su mensaje a la nación de ese año, anunció oficialmente, la intención de desarrollar una estación orbital permanente. Es decir, que al cabo de un tiempo, no se precipitara Tierra como sus antecesoras, a la que denominó inicialmente como Estación Espacial Freedom. Desde el inicio, la idea era que el programa fuese global, por lo que se invitó a formar parte del mismo a las agencias espaciales de Canadá, Europa y Japón, firmándose los acuerdos entre la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, la Agencia Espacial Canadiense, y la Agencia Espacial Europea, en septiembre de 1988, sumándose en marzo de 1989, la Agencia Espacial Japonesa. Las restricciones presupuestarias sufridas por la NASA en la década del 90, hicieron que el proyecto planteado inicialmente en los 80, fuera muy ambicioso para las finanzas existentes, por lo que se reformuló entre la primavera y el verano de 1993. Entre las opciones propuestas por la NASA, el presidente estadounidense Bill Clinton, escogió la primera, bautizada por él, como Estación Alfa, una versión simplificada del proyecto Freedom. Esta opción se convirtió posteriormente en la estación espacial ISS que conocemos en la actualidad. Mientras las agencias involucradas, con acuerdo de sus respectivos gobiernos, comenzaban el desarrollo del proyecto, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia reformularon y orientaron el tema de la cooperación aeroespacial, una vez superada la Guerra Fría, al proyecto espacial Alfa. Es así que el 6 de diciembre de 1993, se invitó oficialmente a Rusia a participar como un miembro más en el proyecto espacial. El resultado de esta apertura a Rusia hizo que el 20 de noviembre de 1998, un cohete ruso Proton coloque en órbita el primer módulo de la ISS, denominado SARIA, y diseñado para dotar a la estación de la energía y la propulsión iniciales. Poco después, se le unió el nodo Unity de la NASA. Otros módulos vinieron después. Tuvieron que pasar casi dos años para que, el 31 de octubre de 2000, llegara la primera tripulación humana, a la ISS, formada por un astronauta estadounidense y dos cosmonautas rusos. Desde ese día, la ISS nunca ha estado deshabitada. Siempre ha habido algún humano en el laboratorio espacial. En la actualidad, esta población rotativa supera a los 200 astronautas e incluso ha incorporado turistas espaciales. En octubre de 2005, un acuerdo firmado entre la NASA y la Agencia Espacial Brasileña, hizo que este país, el primero de Latinoamérica, entrara al consorcio de países integrantes del proyecto ISS. En todo este tiempo, se han realizado más de 1.500 investigaciones científicas, cuyos resultados ya se están aplicando en la alimentación, la medicina, la ingeniería o la ciencia en general. Algunos de los más importantes son los siguientes. La investigación sobre un sistema de microencapsulado electrostático en condiciones de microgravedad, como la existente en la ISS, demostró que se pueden producir microcápsulas con propiedades más eficientes que las desarrolladas en condiciones de atmósfera normal, como la terrestre. Esto permitirá la producción de drogas utilizadas en quimioterapia, con tratamientos más focalizados y menos invasivos, para enfermedades como el cáncer. El brazo robótico quirúrgico es un derivado del brazo robótico del transbordador espacial y de la Estación Espacial Internacional, desarrollado por Canadá. Para su uso en el espacio, el brazo debe realizar movimientos con gran precisión y debe funcionar en un entorno que no perdona errores. Estas características hacen que la tecnología robótica desarrollada para la ISS sea útil para realizar delicadas cirugías en el cerebro, dentro de un tomógrafo, con mucha más precisión que cualquier mano humana. Muchos de los efectos de la gravedad observados en el Universo no tienen una fuente de origen conocida. A todos ellos se los denomina materia oscura. Para saber más sobre ella, se creó e instaló en la ISS el espectrómetro magnético alfa, el imán más sofisticado construido hasta la fecha, capaz de realizar mediciones de los rayos cósmicos provenientes más allá de nuestra galaxia. Este detector de partículas físicas de avanzada ha recolectado más de 30.000 millones de partículas que llegan desde el espacio profundo, ha medido sus energías y, lo más importante, la dirección desde la que vienen. Estas investigaciones permiten conocer la naturaleza de la materia y así revelar los misterios que aún entraña el Universo. Un número creciente de estudiantes, que ya superaron los 43 millones, ha tenido contacto con emprendimientos de la ISS. Esta participación incluye a más de 2 millones y medio de maestros y profesores en 25.000 escuelas de 44 países. Los proyectos educativos buscan inspirar y facilitar recursos a nuevas generaciones de científicos, técnicos, ingenieros y matemáticos. La investigación biológica en la estación orbital permitió dar con información patogénica de bacterias como la salmonella, debido a su comportamiento en el espacio. La detección del gen responsable permitirá, en este caso específico, mejorar las condiciones de conservación de alimentos, además de tratamientos médicos más eficientes. La ISS es una estructura modular a la que fueron incorporándose distintos módulos a lo largo del tiempo que lleva activa en el espacio. La longitud de la estructura modular es de 51 metros. Si se le suman los paneles solares, mide tanto como un campo de fútbol, 109 metros. Tengamos en cuenta que la MIR rusa o la Skylab estadounidense eran hasta 5 veces más pequeñas. La ISS describe una órbita continua alrededor de nuestro planeta a una altitud cercana a los 400 kilómetros y a unos 27.500 kilómetros por hora. La distancia lineal recorrida cada día equivale a la distancia que hay entre la Luna y la Tierra de ida y vuelta, es decir, unos 770.000 kilómetros. Si multiplicáramos esta cifra por los 365 días del año y por los años que lleva en órbita, observaríamos que se recorrieron 32 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Por serios problemas técnicos y presupuestarios, con el aterrizaje de la nave Atlantis, el 21 de julio de 2011, se discontinuó, después de 30 años, el programa de transbordadores espaciales de la NASA. Desde entonces, aunque cualquiera de las agencias integrantes del consorcio puede apoyar logísticamente a la ISS, tal el caso de la empresa SpaceX, transportando provisiones o equipamientos, por ejemplo, la gestión del transporte de las tripulaciones recae principalmente en la agencia espacial rusa. Los astronautas arriban a la ISS mediante una cápsula espacial Soyuz lanzada al espacio mediante el empleo de su cohete. El viaje de ida suele durar 6 horas desde el lanzamiento en alguna de las bases terrenas rusas hasta el acoplamiento con el módulo ISS. Las misiones suelen tener una duración de 4 meses. El control de regreso a tierra está también mayoritariamente administrado por la agencia rusa, a través del empleo de la misma cápsula Soyuz que los acopló al módulo al inicio de la misión. Los habitantes de la ISS desarrollan sus actividades científicas y su vida en órbita con la normalidad que les permite una gravedad prácticamente nula. En dichas misiones los organismos experimentan distintos cambios metabólicos y psicológicos que son rigurosamente controlados con análisis tanto en la estación como en la tierra. Antes, durante y con posterioridad a cada misión. El futuro de la ISS es abierto. Tanto Estados Unidos como Rusia se aprestan al desarrollo de vuelos tripulados a la Luna y a Marte. Estados Unidos proyecta dirigir todo lo concerniente a la órbita baja donde se incluye la ISS a las empresas privadas que llevarán turistas allí y realizarán investigaciones. De hecho, la empresa privada Dragon ya realizó una misión. Para Rusia, la ISS es un componente importante para el desarrollo de su vuelo espacial tripulado aunque planteó que su investigación científica es una etapa terminada y que la ciencia del futuro está en la Luna. Por lo pronto y debido a convenios de cooperación la ISS tiene garantizada su presencia en órbita al menos hasta el año 2020. la ISS es un componente importante que suena la ISS es un componente importante y que suena la ISS la ISS es un componente importante Gracias.